¿Qué tal amigos de Carpintero Vlogs? Ya estamos en este curso, estamos ya por finalizar Ya, ya como lo pueden ver Ya aplicamos a todas las puertas este... Brillo directo Ya pasaron algunos días de... De las dos manitas, tres manitas que aplicamos de brillo directo Ha llegado el momento de comenzar a pulir Aquí es donde a muchos de los maestros ya no les gusta meterse en este rollo Porque pues sí, sí requiere de mucho, pero de mucho trabajo Pero bueno, este procedimiento que viene a continuación Lo que es ya pulir el brillo directo, sacar el brillo Este es el verdadero trabajo porque es casi, casi a puro pulmón Ya que muchas de las puertas tienen mucha moldura Son puertas entableradas Aquí no podemos meter la máquina fácilmente Sino que en la mayoría de esas puertas es a pulir Pero que vamos a hacer para pulir y asentar este brillo Lo que vamos a necesitar primero Vamos a lijar una sentadita con agua Vamos a cojar nuestra lija Es una lija de 1500 para este procedimiento Vamos a sentar Esto lo hacemos para quitar todo el brumito Ya que como les comentaba en los videos anteriores Muchos maestros solamente dejan su trabajo en brillo directo Solamente lo dejan así a golpe de pistola Te vamos a mostrar el procedimiento correcto Para llegar a hacer un brillo completamente pulido Que no tenga brumitos, que esté completamente terso Obviamente a golpe de pistola te queda terso Pero no alcanza a tener la textura perfecta que necesitamos casi, casi en el tipo espejo Pero para esto amigos, esto lo hacemos con lija de 1500 como les decía Para quitar todos los brumitos que le cayeron Ya que esas puertas las aplicamos acostadas Luego en tiempo lluvioso, como lo están viendo, está lloviendo Este, las compresoras comienzan a arrojar agua Y pues queda marcado las bolitas del agua, todas las cuestiones Entonces para eso vamos a utilizar la lija de 1500 para asentar todas las imperfecciones y todos los brumitos Para esto vamos a aplicar un poquito de agua Y vamos a pasar alrededor de lo que es la puerta Pero sobre todo eso es para quitar cualquier brumo Cualquier brumo que nos haya dejado nuestra pistola O por si salió mal, cualquier cuestión Este es el momento de asentar todo eso Porque ya estamos dando el acabado final El acabado que le vamos a presentar al cliente Ya vamos a comenzar a pulir Entonces este procedimiento lo vamos a hacer alrededor de toda la puerta Para matar Todos los brumitos que se asientan Recuerden esto lo estamos haciendo con lija Lija del 1500 Y con un poquito Con un poquito de agua Tenemos que rebajar Por ahí si quedó como les comentaba Algún brumito hay que desaparecerlo Entonces hay que hacer esto otra vez recorriendo con mucha calma Viendo todas las cuestiones de los detalles Ya después de hacer toda esta cuestión que está aquí haciendo el maestro Liu Hay que secar perfectamente la puerta Y vamos a comenzar a aplicar lo que son los este Lo que es el polis Aquí como lo pueden ver Les digo que estamos utilizando Ahora si puros productos de Seller Lac La verdad estoy este Como les decía unos videos atrás Estoy volviendo a confiar en esta marca Vamos a usar el polis AD0067 Vamos a meterle una pasadita de eso a estas puertas Pero ahorita que termina el maestro Liu de asentar esta puerta A continuación sigue lo que es el polis Y al último estaremos terminando Con esta crema La famosa crema Este Del pianito por ahí se conoce Silicón para piano Esto es para humectar Y dar también otra terminación De pulimiento En todas estas puertas La que estamos utilizando De este polis AD0067 Dice Pulimenta Y abrillantador Para madera Entonces este Creo que Me parece que es este No tengo bien el dato Pero creo que es el fino ¿Verdad maestro? Creo que es el fino Pero ahí si no Este tengo Perfectamente el dato Pero estamos utilizando este Este nos lo recomendó El técnico de ahí De Seller Lack Y al último vamos a abrillantar A muchos no les gustará La cremita del pianito A otros si Pero bueno Este En este caso vamos a Vamos a utilizar La La crema de silicón para piano Esta yo siempre es la La que he utilizado Para Abrillantar mis muebles Luego también Este Estamos aquí haciendo Una Mezcolanza Aquí también tenemos un poquito De la De la marca Comex Igual este Competencia de Este De lo que es la Silicón Contra Seller Lack Y Comex Vamos a ver que este Pero de hecho Todas jalan bien Todas jalan bien Ahorita nos comentaba El maestro que a él le gusta Utilizar De Tempo De la Abrillantadora para pintura De carro Pero bueno Aquí este Aquí tenemos silicón Y tenemos este La crema para muebles De la Comex Vamos a ver Cual jala mejor Pero con esto Estamos Comenzando ya A pulir Y esto les digo Esto es un Trabajo Arduo Con mucha paciencia Esto en verdad Que lo Que lo tienen que Cobrar muy bien Porque muchos Muchos de los Carpinteros De los barnizadores Omiten este trabajo Y solamente Dejan un trabajo A golpe de pistola Está bien Queda bien Pero no Así no se debe de trabajar El video directo El video directo También tiene un Un tiempo De pulido Y de encerado El mismo procedimiento Que un carro Para que Para que vaya Quedando Quedando muy Terso Por ejemplo Aquí ya El maestro Ya se aventó Algunas Y vamos a ver Si se alcanza A notar El brillo De hecho En verdad Que si ustedes Este Tocaran Tocaran Este La tersura O Lo terso De estas puertas Han quedado Muy bien Como lo pueden notar Pero para Poder llegar A este acabado Este Tan terso Hay que meter Este Hay que meter El El polis Hay que Rebajar Al hija Y a darle A darle Con este Con la mano En este caso En estas puertas Como les comentaba Por todo este tipo De molduras Tiene que ser a mano Y la verdad Pues si Si es un Es un buen trabajo ¿Va maestro? Si Aquí Vamos El chingo Ahora No se porque anda A serio El maestro Yo creo que Porque es lunes Pero bueno Chequen Ahí va Ahí va Quedando Esto Aquí Estamos Utilizando El polis De la silla Relac Aquí el maestro Nos está Nos está poniendo La muestra De como Como se aplica Necesitamos A fuerzas Este Estopa ¿No maestro? Un poquito de estopa Para aplicar O un trapo ¿No? Podría ser también O funciona lo mismo Estopa Algodón ¿O qué es mejor? Si pues Se sugiere Por lo regular Estopa Estopa Para Para que nos de Un mejor Este Determinado También se puede Con trapo De microfibra También lo puedes Ir usando Pero Pues ahora Así que Esa Como Como Está Como Dez En esta Pues nosotros Estamos usando Lo que es La estopa Y ya Y ya le dimos Primero La lijada Como que Es Este Lija De 1500 Y este Y ahora Las vamos Este Puliendo Vamos a pulir Todo lo que son Molduras Todo este contorno Porque es donde Más Nos Nos cuesta Trabajo Por el tipo De moldura Que tiene Pero Siempre Queda Mejor No Pulidas No Siempre Mil Veces No Si Pues Obviamente Es un Un trabajo Más Más Este Más De mejor Calidad Porque Estás Puliendo Estás Este Estás Encerando Y Pues Obviamente Te va a dar Un mejor Acabado Ya se Vergrillo De hecho Hasta le toca Si Queda caliente Pero bien Este Bien Terzo Y oiga Muestro Cuantos Días Dejamos Secar Estas Puertas O Que Tiempo De secado Para Que Nos Aguante La Pulida Pues Ya lo Veníamos Hablando Y Pues Ahora Si Que Es Conforme Te Higas Organizado En Unas 72 Horas Para Que Mínimo Si Para Que Te Aguante Ya Así Para Pulir Bien 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 Pues Yo Digo Con Una Semanita Pero A veces Pues Las Prisas Las Prisas Las Entregas Ya No Te Ya Saben Primero Aplicamos Lo Que Es El Polis Luego Ya Retiramos Con Con Estopa Seca Y Ahí Es Cuando Comienza La Pulida La Pulida Ahora Si Que Hasta Que Huela A Ajo Chequen Pero Ahí Se Nota Como Esa Parte Que Está Puliendo Ahorita El Maestro Ya Está Brillantando Pero Al Final De Cuentas Pues Tenemos Un Resultado Muy Muy Óptimo Y Yo Siento Que Al Cliente Pues Se Va A Quedar Con El Ojo Cuadrado Pero A Grandes Rasgos Así Es Como Se Tiene Que Pulir O Una De Las Formas De 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 Pulir El 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 Biodirecto Por Ahí Tenemos Ahorita El Maestro Retiro Le Voy a Meter Un Poquito De Reguilete Por Ahí Está Tenemos El Talado No Lo Veo La La Borla Por Pero Pues A Grandes Rasgos Chequen Chequen Ya Va Agarrando Un Bonito Brillo Ro Up In The House Top In The House Down In The Floor In Christmas Like Oh 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 Who Wouldn't Go Oh 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 Who Wouldn't You're up on the house, hot, thick, thick, thick I will do the truth, it's your thing ¡Gracias! 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 Aquí es la forma de aplicar el taladro con la borla, simplemente dejando caer la pura borla porque si no te llevas todo el material y tiene que ser una velocidad mínima no a todo lo que te da el taladro, porque si no haces un desastre ya esta puerta ya está pulida, ya aquí el maestro va a aplicar el taladro. Esto es lo que es la crema de pianito, también es una friega pero con esto ya, de hecho hasta tu puerta queda oliendo a un aroma muy bueno. Un aroma muy peculiar, muy sabroso que deja esa cremita, un olor fresco que deja la crema del pianito y ayuda al brillantamiento de lo que es el brillo directo. Y ya si, posteriormente también se le da igual con una topa seca. Retirando también todo el exceso. Y luego se va viendo como te lo va brillantando más. Ya depende del brillo que quieras obtener hasta donde te enfocas a lo que es la pulida y la brillantada. Pero casi si le andas dedicando una o dos horas a cada puerta ¿verdad? Más o menos como una hora por puerta. Y tenemos todavía un buen de puertas por pulir. Chequen y a cada una se le tiene que hacer ese tratamiento. Tanto también a las puertas grandes de entrada. O sea que todavía aquí nos vamos a aventar un ratito con este procedimiento. Pero es uno de los más importantes que hacen que se vea muy presentable nuestro trabajo. Chequen ahí quedó el brillo. Y en verdad que si pudieran sentir la textura quedó bien pulidito. De hecho no se sienten los brumos que cuando dejas al golpe de pistola. Ahí quedó. Ahí está mis amigos. Así es como vamos a pulir todas esas puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!